Bueno, mira, nosotros estamos tratando de ver cuál va a ser el porcentaje real porque en las últimas dos semanas hubo movimiento de costos tanto en la materia prima como en los derivados para hacer la producción y realmente hablar de un porcentaje hoy es más o menos como... porque están cambiando prácticamente todos los días. Lo que pasa es que en la industria panaderil como para mantener la clientela, para mantener un porcentaje de ventas medianamente importante que se pueda mantener, digamos, la persiana levantada y poder trabajar todos los días y mantener la plantilla de empleados, la industria del panadero normalmente siempre ha absorbido algunos numeritos o algún porcentaje de los aumentos que se estaban dando por una cuestión de lo que te estaba comentando. Pero yo creo que esto va a andar aproximadamente en un 20% el aumento que va a rondar, no te puedo decir, un precio del kilo de pan puesto que los costos son diferentes de una panadería a otra por una cuestión muy simple, que en una panadería que vos alquilás el local en el centro no tiene el mismo, digamos, ya tiene un hándigan en contra que es el alquiler y el que es propietario en los barrios tiene otro costo. Entonces ahí por eso se encuentran también algunas diferencias de precio sin llegar a nombrar la clandestinidad que cada día se está acrecentando mucho más. ¿La Cámara de Panaderos sugiere igualmente algún precio en el tema del pan? Estamos sugiriendo en este momento un kilo de pan entre 900 y 1.100 pesos dado que la bolsa de harina está ya en los 8.500 pesos cuando la estuvimos pagando hace menos de 15 días, 6.500 aproximadamente. Entonces no tenemos la posibilidad de mantener un precio ni decir un porcentaje exacto porque los costos son diferentes de los distintos industriales y ahí es donde se produce el desfasaje y nosotros estaríamos diciendo una cosa que no sería real dado a la situación que vive todo el país, no solamente en La Pampa. Así que, pero más o menos creo que tiene que estar rondando en eso puesto que estamos en contacto permanente con la Federación de Industriales Panaderos de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde ellos aumentaron un porcentaje importante y el kilo de pan está más o menos a 1.300 pesos, una cosa así. Yo creo que dentro de la provincia de La Pampa, debido a que no hay mucho flete que pagar, va a costar, va a rondar en ese precio porque ya no está el fidel comiso. O sea, el fidel comiso tendría que estar hasta el 10 de diciembre, pero dada la circunstancia que se está viviendo a nivel nacional con respecto a lo que está pasando en la entrada y salida de un presidente y del otro, las cosas están prácticamente paralizadas y los molinos no se han agrupado todos juntos como para ver si sigue el fidel comiso, si no sigue, pero no se está entregando como corresponde la harina subsidiada a los panaderos.